Amigos en las últimas horas te había informado que el Pachuca era el equipo de México al cual estaría llegando el Puma Rodríguez pero la realidad es que no amigos la realidad es que no va a llegar a ningún grande de México eso hay que aclararlo no llega a ningún equipo de renombre del fútbol mexicano si ya fue presentado por un equipo de la primera división de México pero no es ni Pachuca ni León ni el América ni nadie de los grandes estamos hablando de que el Puma Rodríguez ha sido presentado por su nuevo equipo y es el Juárez FC un club relativamente nuevo en el fútbol de México fundado en el 2015 este es el nuevo equipo del Puma Rodríguez quien recientemente ha sido anunciado oficialmente llega como el nuevo refuerzo para esta temporada que déjenme decir les Juárez FC no es un equipo protagonista pero al menos al menos en este club el Puma Rodríguez considero yo tiene garantizada la titularidad al menos esa es me deja mí el hecho de que el Puma llegue a este club de que tiene garantizada lo que es la titularidad porque aparte de que llegan llega de Europa de un equipo importante como la estrella roja también pasó por la primera división de Portugal una liga mejor que la de Serbia entonces esta experiencia que ha tenido el Puma le va a servir bastante el Juárez amigos no es un equipo protagonista vamos a decirlo así ha tenido un arranque es el penúltimo actualmente en la liga MX pero le va a servir al Puma para estar en ritmo veamos cómo ha sido esta presentación qué es lo que dice el club respecto a este fichaje veamos qué ha acontecido amigos en estas últimas horas y bueno amigos aquí en pantalla pueden observar la presentación que ha realizado el conjunto de Juárez FC de el Puma Rodríguez el panameño Rodríguez Juárez informa el arribo del futbolista panameño José Luis Rodríguez para reforzar el plantel para la apertura 2024 de la liga MX Rodríguez se desempeña como extremo ofensivo en ambos perfiles el jugador de 26 años originario de la ciudad de Panamá llega al club fronterizo en calidad de préstamo por un año con opción a compra en una negociación con la estrella roja de Belgrado de la Superliga de Serbia club dueño de su ficha más claro imposible cedido esa información si era real por parte de Mozart Sport llega como cedido con opción de compra no llega al Pachuca llega al Juárez FC en eso sí estaba de acuerdo el conjunto del Mozart entonces amigos el Puma Rodríguez jugará en la liga MX y competirá junto a su compatriota Edgar Joel Bárcenas que está en el Mazatlán un equipo que dentro de lo que cabe es un poco más estable y obtiene mejores resultados pero para el Puma amigos será importante la verdad será importante sumar minutos y estar en un equipo que sí le va a dar por así decir un rol más protagónico de lo que iba a tener en la estrella roja de Belgrado pero hay que ver el contraste también amigos porque es complejo este tema por el hecho de que estabas emocionado hace unos días porque pudiste clasificar a la Champions League tenías esa ilusión de poder participar en el torneo más importante de clubes del mundo y de la noche a la mañana ya tu club con el que tenías la ilusión de trascender en todos los niveles te dice que ya no te necesita porque han buscado otros fichajes con sólo dos meses de haber arribado a ese país te dicen que ya no cuentan con vos es una situación bastante compleja para el Puma pero bueno el equipo se gestiona de una forma y ellos quieren competir en lo que es la Champions sabiendo todas las oportunidades que tenés con este nuevo formato y más partidos y ahora te vas a uno de los equipos más flojitos de México es un cambio bastante drástico estar en un equipo protagonista a dar en cuestión de días te marchas a CONCACAF a competir en México y en un equipo que padece muchos problemas la llegada amigos hay que mencionar esto resaltar esto la llegada del Puma al Juárez también se da debido a que se abre una opción de traer un extranjero por el hecho de que el costarricense Francisco Calvo se terminó marchando hace unos días se confirmó que ahora va a jugar en Turquía regresa Francisco Calvo a Turquía y ahí por ahí viene lo que es el espacio que se le abre al Puma Rodríguez para poder llegar al equipo y reforzar el ataque de este club de cara a este torneo de apertura bueno amigos un año un año estará el Puma Rodríguez con el conjunto de Juárez vamos a ver si se termina concretando una compra o si bien el Puma logra convencer en Juárez FC logra ser protagonista y puede ser el caso también de que la estrella roja decida retornar con el jugador volver a utilizarlo quizás darle otra oportunidad pero bueno no creo que llegue a pasar ese caso probablemente el Juárez si este jugador llega a rendir lo que ellos esperan se lo terminen quedando pero así está la cosa amigos el Puma es el nuevo futbolista del Juárez FC un equipo como dije relativamente nuevo en la liga MX apenas se cumplió en el 2015 no tiene títulos y una de las cosas dentro de lo que cabe que no le va a afectar tanto a este club más allá de que no le vaya tan bien es que no hay descenso en México entonces pero siempre te afecta el hecho de tener ese cambio tan drástico en cuestión de semanas en cuestión de semanas amigos es increíble lo que ha pasado en este mercado pero bueno el Puma Rodríguez amigos es nuevo futbolista del Juárez FC yo quiero que ustedes expongan qué opinan respecto a esto qué les parece la llegada del Puma a este equipo les parece un gran movimiento a mi parecer no tenía opción qué opciones tenía no tenía muchas opciones es algo que surge y tenés que moverte lo más rápido posible y esta fue la mejor opción que le surgió al panameño entonces al no tener más opciones amigos te toca aguantarte y buscar esa opción de mantenerte en ritmo y que no te afecte el hecho de no ser tomado en cuenta en el equipo en el que estás entonces bueno ahora vamos a ver al Puma Rodríguez jugando lo que es la liga MX qué opinan ustedes yo quiero que ustedes comenten qué les parece esta llegada porque si vamos a decirlo así es un atraso indudablemente es un atraso para el Puma Rodríguez llegar a México cuando estabas a punto de jugar Champions League me imagino la impotencia que ha de sentir el Puma al ver este panorama por el hecho de que un día estabas ilusionado de poder disputar este torneo enfrentarte a grandes equipos y ahora esa oportunidad se te esfuma te hacen esta jugada a la estrella roja de Belgrado a solamente dos meses de haber llegado y ahora tienes que jugar en uno de los equipos más débiles por así decirlo de México porque el Juárez si no me equivoco en estas siete jornadas que se han disputado de la liga MX solamente ha ganado un partido si no me equivoco está penúltimo de ahí solamente ha sumado derrotas porque como dije es un equipo pequeño en México y es complicado competir con los grandes América Tigres Monterrey Pumas es difícil Chivas es muy difícil pero bueno al final amigos lo que importa al menos para el técnico para el mismo jugador es estar en forma es sumar minutos y estar bien para la selección nacional para lo que se viene porque recordemos que en octubre el Puma tendrá que jugar lo que es amistosos contra Estados Unidos y Canadá y después en la siguiente fecha FIFA tendrán que jugar los cuartos de final de la liga de naciones entonces amigos al final es un movimiento donde si gana dentro de lo que cabe el Puma y también la selección de Panamá quiero que ustedes opinen qué les parece esta llegada del Puma al FC Juárez qué opinan qué expectativas tienen cómo creen que le irá